El Pueblo Mágico de Real del Monte está listo para recibir a visitantes y turistas en su ya tradicional Festival de la Plata, que del 18 al 21 de julio celebrará su edición número 24, así se dio a conocer en conferencia de prensa la tarde de este jueves. Este es un encuentro muy importante porque se celebra la artesanía, la cultura y la tradición que hacen de este Pueblo Mágico un lugar único y especial en Hidalgo, indicó el presidente de la Asociación de Plateros y Joyeros de Real del Monte, AC Reyes Acosta. Detalló que participarán en el festival 200 stands de plateros locales y visitantes, además de contar con una amplia variedad de productos elaborados por las y los talentosos artesanos del municipio y de otras regiones, quienes exhibirán sus creaciones únicas, desde delicados aretes hasta elegantes anillos. Los visitantes serán los que encuentren, además de auténticas joyas de plata, expuso. Informó también que los visitantes podrán disfrutar de la gastronomía local, así como de eventos culturales, juegos y concursos. Por su parte, la directora de turismo del municipio, Estefanía Armenta, invitó a ser parte de este evento, que estará lleno de color, música y alegría, en el que se coronará a la reina en una gala especial. Añadió que la elaboración a mano de las piezas de plata les otorga un mayor valor, en comparación con aquellas que son resultado de la producción en cadena. El alcalde de Real del Monte, Alejandro Sierra Tello, dará la bienvenida oficial a las y los asistentes al declarar inaugurado el festival el viernes 19 de julio a las 19.30 horas. También se realizará la quema del castillo de fuegos pirotécnicos, habrá el tradicional barril en cebado, mucha música, ballet folclórico y un gran baile. Concluyó Armenta. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.